Música Pues bueno, bienvenidos a otro de nuestros videos Ahora venimos a una de las casas abandonadas del centro Pues se ve muy grande, vamos a ver que tenemos adentro Comentan que aquí mataron a una persona, lo que fueron apedradas en la cabeza Dicen que se escuchan ruidos, pero pues vamos a ver Yo ya les he comentado, yo no soy creyente de estas cosas, pero pues bueno Vamos a ver si es realidad o solamente es un mito Vamos, acompáñenos Música 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 Aquí se encuentra ubicada lo que es Boulevard Felipe Pescador entre Victoria y Juárez. Entre esas calles se encuentra lo que es esta casa abandonada, ya prácticamente en ruinas. Y así es como llegamos al final de este video. Esperamos si les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones.